La Ambernic RG-556 tiene la suficiente potencia para emular todo el catálogo de Nintendo Wii, incluso varios juegos a dos veces la resolución nativa. Hoy les traigo la guía definitiva de cómo configurar correctamente Nintendo Wii para que corra lo mejor posible, y además les voy a enseñar cómo configurar los mandos, que es probablemente lo más confuso para muchos. Recuerden que también tenemos videos configurando PlayStation 2 y Nintendo Switch por si quieren ir a verlos. Este video comenzará con pruebas a 12 juegos para ver su funcionamiento, y luego a partir del minuto que vemos en pantalla comenzaremos con la configuración del emulador. Si pueden dejar un like y suscribirse me ayudaría mucho, próximamente se vienen muchos videos para esta consola. Ni más que decir, comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Vamos a comenzar con la instalación y configuración del emulador. Para simplificar las cosas les trajo un archivo .zip para importar que ahí contiene ya toda la configuración base del emulador y los perfiles de los distintos tipos de mandos ya configurados para seleccionar dependiendo del juego. También voy a dejarles una planilla de excel con la configuración individual de cada juego que probamos y el perfil de mando que utiliza. El archivo de configuración del apk del emulador lo pueden encontrar en la descripción del vídeo. Dicho esto vamos a empezar con la instalación. Bien, primero vamos a instalar el apk Dolphin Antutu. Una vez instalada la abren. Lo siguiente es ir a settings, config y dentro van hacia abajo y buscan user data. Seleccionan import user data y buscan el archivo config.zip que les dejé en la descripción. Este archivo ya contiene la configuración base del emulador y varios perfiles de mandos ya configurados. Una vez importado podemos volver hacia atrás y ya podemos agregar el directorio donde están las ROMs. Bien, ahora vamos a ver cómo configurar los distintos tipos de mando. Nos vamos a ir a settings, Wii Input y nos vamos a la configuración del primer Wii Remote. Vamos a buscar donde dice profiles y dentro vamos a encontrarnos con los distintos perfiles que importamos desde el archivo de configuración. Estos perfiles los creé manualmente para el vídeo. Tenemos perfiles para el classic controller, Wiimote más Nunchuk, Wiimote horizontal, Wiimote vertical, para el Zelda Skyward Sword, para Shooters, etcétera. Si quieren editar alguno de estos perfiles van a presionar la flecha hacia arriba. Esto cargará la configuración del perfil. Van a configurar lo que quieran y vuelven a guardar el perfil. Para utilizar los perfiles de mando mantienen presionado el juego que quieran, se van a edit game settings, Wiimote, seleccionan el primer mando y buscan el perfil dependiendo de cada juego. En este caso el Mario Kart recomiendo el perfil Classic Controller. Si no quieren tener problemas recomiendo quitar el mando de Gamecube de los juegos de Wii. Esto se hace yendo a la parte de Gamecube Input y quitando el mando. Otro ejemplo es Mario Galaxy 2. En este caso voy a seleccionar el perfil de Wiimote más Nunchuk, que también sirve para juegos como Xenolade. Para juegos como Metroid Prime o Call of Duty podemos utilizar el perfil de Shooters. En la planilla que les dejo en la descripción les indico que perfil de mando use para cada juego. Bien, para configurar cada juego individualmente van a ver la planilla que les dejo en la descripción. Van a mantener presionado el juego que quieren configurar. Van a edit settings y van a editar las opciones que les deje en la planilla. Todo esto teniendo en cuenta que ya importaron previamente el archivo de configuración, ya que ahí contiene la configuración base del emulador. Como conclusión, esta consola es perfecta para emular Nintendo Wii, ya que podemos mover todo el catálogo, incluso varios juegos, subiendo su resolución. Si tienen alguna duda déjenla en los comentarios. Recuerden que tenemos un grupo de Telegram que ya somos 600 personas por si quieren unirse. Si les sirvió el video dejen un me gusta y suscribanse al canal. Muchas gracias por ver, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!